Nuevos contenidos informativos generarán el posconflicto en los medios de comunicación. Opinaron periodistas que participaron como panelistas en el conversatorio El papel de los medios de comunicación en el posconflicto, realizado por la gobernación del Valle en Telepacífico. Y el reto ahora es cómo se cubre un lugar donde la discusión sobre el posconflicto, que además es un terreno mental, porque tiene que ver con el perdón y el perdón se produce en la mente de las personas. El ver qué nos va a tocar cubrir, cómo se va a cubrir, qué realidades van a seguir ahí. Pero también medios y periodistas deben apropiarse del tema para hacer pedagogía. Tenemos que empezar por educar a la gente y la responsabilidad de los medios es esa precisamente. Decirle a la gente que no es el hecho de una firma lo que va a cambiar todo. Más allá de pensar en la narrativa o el lenguaje que vamos a utilizar, es un poquito pensar en que tenemos esa obligación de la pedagogía y en educar a nuestra gente sobre el tema. Sin embargo, aún con los temas de paz y posconflicto, los medios deberán informar sobre otras realidades que ellos generen coincidieron los comunicadores en el panel que cierra la Semana por la Paz en la celebración de los 106 años del departamento. La pedagogía que se puede hacer desde los medios de comunicación es fundamental para que los vallacaocanos y los colombianos sepan de qué se tratan los convenios que se están haciendo para la paz. Pero no solamente eso, sino que nos ayuden a divulgar las acciones buenas y concretas que podamos hacer para que la paz se dé. ¡Gracias!